Son unos días muy bonitos, muy interesantes, siempre que llega un nuevo miembro al Consejo de Gobierno, pues desde luego es un acto interesante, bonito, entrañable, la pena es que no te pueda dar la cartera, porque con la austeridad nosotros no tenemos cartera, pero te la doy simbólicamente. Bueno, quiero decir una cosa. Para mí es una satisfacción enorme que el presidente, que Miguel Ángel Revilla haya nombrado a José Luis Gochicoa de consejero. Yo creo que hay que felicitarle por este nombramiento, porque realmente José Luis Gochicoa es una persona que cumple prácticamente casi todas las características. Yo siempre digo que hace falta tres condiciones para trabajar y ser un buen funcionario. Hay que ser trabajador, hay que ser buena persona y hay que ser competente. Bueno, pues José Luis lo tiene todo, es una persona extraordinaria, es un profesional como la copa de un pino, tiene buen criterio, tiene conocimientos y luego es trabajador como nadie. Yo cuando le nombré, pues siempre tenía esa duda, porque cuando alguien le nombra se espera saber qué ocurre. En este caso os puedo decir que ha superado todas las expectativas y José Luis Gochicoa es una apuesta segura. Y bueno, ya también quiero aprovechar este acto para despedirme de todos, especialmente y en primer lugar para dar las gracias al presidente Revilla, que es el que me nombró, el que confió en mí en el año 95 como director general, luego como consejero de obras públicas. Ahora en esta etapa me ha destituido. Me dijo que o me presentaba a las elecciones o me destituía y yo dije, pues me presento. Pues no lo ha cumplido porque me ha destituido también. Las dos cosas. Bueno, pues yo os quiero decir una cosa. Yo he sido muy feliz, muy feliz trabajando aquí. Os voy a decir que soy una persona realizada gracias a estos puestos que ocupaba. Y he sido muy feliz, primero, entre las obras, porque yo soy ingeniero de caminos y volver a hacer cosas de la profesión, pues desde luego es algo muy satisfactorio. Las carreteras, los puentes para los ingenieros, pues es una maravilla. Las obras para mí han sido una de las cosas que voy a llevar siempre conmigo. Pero también he sido muy feliz entre papeles, porque hay que hacer papeles para hacer las obras. Y además, como sabéis, soy funcionario del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado y conozco muy bien y reconozco la labor de todos los que hacen papeles. Porque las obras son muy bonitas y se ven, pero lo que no se ve es la gente que está detrás en todos los ámbitos. Y luego, pues he sido muy feliz entre la gente, porque los compañeros que he tenido, no solamente en obras públicas, que ayer me despedí de todos, sino en el resto de la casa, en otras consejerías, en medio ambiente, en hacienda sobre todo, en intervención, en tesorería, con los que he tenido mucho trato, en presidencia, con función pública, con contratación, los ordenanzas, todos los que hemos ido tropezándonos, yo me digo un recuerdo extraordinario de todos. O sea, que esas tres cosas que yo creo que hacen que una persona se quede satisfecha, todo, obras, papeles y gente, pues es algo que no se puede dar. Y bueno, me toca otra nueva etapa. Vamos a ver lo que ocurre en esta nueva etapa. Lo que sí, os puedo decir que yo soy un servidor público. Siempre he estado al servicio público, siempre he intentado hacerlo de la mejor manera posible, con honradez, con trabajo, con responsabilidad, como va a hacer seguro José Luis Bochicoa, y espero seguir haciéndolo en el futuro. Muchas gracias. Aplausos